Con el perdón de las damas que no conocen la historia, en cambio que las casadas se la saben de memoria, les voy a hablar un momento del pájaro de la gloria, un ave muy conocido desde otros tiempos en Roma. Pipi le llaman los de ato, peguato le dice el indio y los llaneros paloma. Por culpa de ese animal, Eva salió barrigona, aunque Cristo le había dicho que de ese bicho no comas. El pájaro fue maldito por culpa de tanta euforia, después que lo maldijeron se despierta toda hora y apenas haya un huequito y mete el pico y se acomoda. Las ancianas no lo quieren porque es un ave brincona, en cambio como lo aprecia la viuda y la solterona, el pájaro nunca anida en palo de rama sola, tiene plumas en las patas y la cabeza es redonda. Buenas tardes Don Pija, como podemos observar estamos en las instalaciones del Instituto Técnico Agropecuario El Banco. Acá estamos en un lote donde tenemos cultivado plátano, yuca y algunas hortalizas que pues ya cosechamos pero teníamos pepino cohombro, cilantro, auyama. Todo este trabajo ha sido realizado con los estudiantes de sexto a once, incluidos los de primaria pues ellos trabajan con su docente y los de bachillerato con el docente del área técnica, que en este caso pues soy yo. En este momento nos encontramos en una instalación muy sencilla donde implementamos un proyecto de cunicultura con algunos estudiantes de la institución. Como podemos observar ya tenemos algunas crías de estos animalitos que acá en esta región del país son poco conocidos o si la gente los conoce los ve como un animal de compañía o una mascota sin saber las características nutricionales de la carne de conejo. Entonces estamos tratando de darlo a conocer para pues para que la comunidad tenga una nueva fuente de alimentación a futuro. Bueno, el manejo de estos animales no es tan complicado. Acá hicimos unas jaulas muy sencillas con madera, con guadua, con malla, que los estudiantes todos ellos han recolectado los materiales y ellos mismos han construido las jaulas animales en sus hogares con la ayuda de sus padres. Básicamente tenemos dos hembras y un machito reproductor. Esas dos hembras nos han dado camadas de 10 y 11 gazapos aproximadamente. En este momento tenemos unos ya destetados, algunos ya fueron vendidos y la ventaja es que estos animales se reproducen muy rápido, en grandes cantidades. Una conejita puede llegar a tener entre 10 y 11 partos al año con un promedio de 10 a 12 gazapos. La alimentación pues básicamente está dada en forraje, pasto, residuos de cocina y concentrado. Acá estamos con Davier, que es un ex alumno de la institución, el cual en este momento está trabajando en la institución como granjero y él nos puede ilustrar un poco más acerca del manejo de los conejos. Mi nombre es Davier Gualdrón, yo hace aproximadamente 5 años salí de que he estudiado de aquí del colegio y pues se me dio la oportunidad de venir otra vez a trabajar aquí y pues me ha parecido muy bueno porque últimamente se han implementado bastantes proyectos nuevos como la conicultura, tenían cerdos, pollos también se han sacado proyectos y son proyectos de los muchachos que ellos mismos hacen o ellos mismos efectúan todo para sacar adelante los proyectos. Entonces, en el momento tenemos lo que es la parte de la conicultura, los conejos, la alimentación ya está basada en lo que es forraje, maní forrajero, hojas, yuca, hojas de yuca, hojas de maíz y concentrado. Maíz, en realidad maíz grano también se le está echando, que eso es un buen alimento para ellos y mucho más cuando están en lactancia, cuando tienen sus crías pequeñas para la producción de leche. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos aspectos zootécnicos que son muy importantes en la conicultura. Los conejos son unos son roedores, son unos animales que se caracterizan por ser muy precoces. La conejita está apta para la reproducción aproximadamente a los tres meses, su gestación o preñez dura aproximadamente 31 días y de cada parto puede llegar a obtener entre 10 y 12 gazapos aproximadamente. ¿Gazapos qué son? Son aquellos conejitos recién nacidos. ¿Cómo son estos conejitos? Generalmente son pelados y ciegos. El destete se hace a los 25, 27 días aproximadamente y la coneja puede volver a quedar preñada a los 7 días después de haber parido. Entonces aquí vemos unas cajitas de madera que son el lugar que ellas necesitan cuando van a parir. Generalmente la conejita se introduce o se mete dentro de estas cajitas, libera gran cantidad de pelo para hacer la cama y pare dentro de estas conejeras. Necesariamente deben ser en madera, un espacio tranquilo, que no sea muy claro, que sea más bien oscuro para poder parir y poder sacar adelante las crías aproximadamente hasta los 15, 20 días que ellas empiezan a salir de de estos espacios. Empiezan a salir, a explorar, empiezan a comer un poquito de hierba, concentrado y aún están lactando y el destete lo hacemos por ahí a los 25, 27 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá nos encontramos en otro proyecto de la institución. Tenemos un cultivo de plátano hartón. Este cultivo está desarrollado por los estudiantes del grado octavo. Acá en ayuda del compañero David Gualdrón y algunos estudiantes del grado 11 quienes apoyan este tipo de actividades. Acá tenemos aproximadamente 150 plantas de plátano hartón, las cuales están sembradas a una distancia de 2 metros por 2, como para optimizar más el espacio y tener mayor producción. Les cuento que los estudiantes del grado 11 apoyan todo este tipo de proyectos y ellos para poderse graduar al final del año deben presentar un proyecto productivo en cualquier aspecto. Esto puede ser agrícola o puede ser pecuario, donde desarrollan una parte teórica y demuestran la parte práctica del proyecto, el cual será aprobado por el Consejo Académico de la institución y así optar por el título de bachiller técnico. Hacemos la invitación a todos los estudiantes o personas que quieran ingresar a nuestra institución, que tengan amor por el campo. Acá estamos para servirles, acá tenemos muy buenas instalaciones y un muy buen cuerpo de docentes que está presto para colaborarles y transmitirles todos los conocimientos que se necesiten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la comercialización de este plátano, pues como sabemos, es un poco complicada, ya que hay mucho intermediario, y los intermediarios son los que siempre se quedan con la mayor tajada. Nosotros, ¿qué hacemos? Hemos contactado comerciantes de Yopal, los cuales vienen hasta acá, en sus carros, llevan el producto a un valor no como el que quisiéramos comercializarlo, pero la ventaja es que ahorramos costos en transporte, entonces ellos llevan el plátano de primera calidad, el de segunda y lo que ellos llaman la pica, que es el plátano que se cae, que aún está tierno, que está inmaduro, entonces tenemos esa ventaja. Le hago la invitación a la comunidad, quien quiera comprar platanita de excelente calidad, con mucho gusto acá los esperamos, precios cómodos, un producto de excelente calidad, y de paso ayudan a los estudiantes a generar recursos para sus actividades que tienen planeadas. Bueno, Pija, muchísimas gracias por haber venido acá, ya nos habíamos encontrado, ya que había venido, yo veo que sí cumple, vino el hombre. Entonces, pues, una invitación a todos los estudiantes y a todas las personas a que, primero que todo, busquemos de Dios, que Dios es el dueño de este llano. Segundo que todo, no perdamos nuestros principios. Los padres de familia, inculquémosle valores y principios a los muchachos, porque es que el muchacho se educa en la casa. Si usted le enseña a su hijo a amarrar, su hijo va a aprender a amarrar. Si usted le enseña a groserías, él va a aprender groserías. Entonces, enséñele, porque la mejor enseñanza es el ejemplo. Entonces, enseñémosle desde la casa a los muchachos a que tengamos principios de valores. Si el muchacho me ve a mí consumiendo alguna sustancia psicoactiva, pues, obvio que él va a aprender. Entonces, y cuidémonos, cuidemos nuestros hijos también con quienes que se están vinculando. Entonces, esa es la invitación a que seamos personas de bien. No se necesita estar todo el tiempo harto para poder ser una persona de bien. Tampoco les estoy diciendo que no tomen. También respeto cada uno lo que vaya a hacer. Y los invitamos a que vengan también. Mañana hay Lazo Criollo. Entonces, para que vengan a Lazo Criollo, para que vengan y participen. Están abiertas las puertas de este colegio para padres y familias. Mire, este colegio se caracteriza por algo. Todo el tiempo está abierto el portón. Y la persona que quiera venir acá, incluso ver las clases, ver algo de su hijo, puede venir. En cualquier momento a nadie se le va a desnegar aquí la entrada. Todo el mundo tiene las puertas abiertas. Si no está el rector, lo atiende cualquier persona. Porque al rector aquí le toca de coordinador, de secretario y todo. Lo atiende cualquier persona. Hasta el granjero aquí lo va a atender. Bueno, maestro. Para el otro año, ¿qué piensan? A un ejemplo, ya ir pensando en la actividad que se va a hacer el otro año. Sí, entonces el otro año pues invitamos también a los demás colegios. Este año les hicimos la invitación hasta Tame, Corozal, todo eso. Este año vienen unos colegios de por allá también. Entonces los invitamos a que vengan y participen, especialmente en el Lazo Criollo, que es con el que rematamos. Y invito también a todos los profesores a que no dejemos de trabajar. Porque uno se desmotiva, don Pija, uno se desmotiva a veces porque no hay apoyo. Porque el presupuesto ya viene para ciertas cosas y a uno le toca con las uñas. El profe Walter, que fue el encargado de esto, le tocó gestionar por allá con la alcaldía del grupo, del grupo base. Y saque por aquí, busque patrocinio, haga actividades para recolectar fondos. Entonces los invito a que no se desanimen. Porque el día de mañana cuando ustedes vean a esos estudiantes salir adelante bien educados, por ahí un cantante bien criollito, ustedes no se van a arrepentir, van a decir, mi trabajo no fue en vano. Y el trabajo que nosotros hacemos los docentes nunca será en vano. Así es familia, bueno, nos vemos en el próximo programa de Sabriendo Cotón Pija, aquí por su canal Surán. Bueno familia.